En las espaldas del hospital Juan Pablo II hay una fuerte cantidad de basura y desmonte, donde da una mala apariencia y posiblemente traiga enfermedades. Vendedoras de comida y jugos que venden prácticamente al costado de la basura muestran su malestar con este problema. Siempre votan acá, todos vienen con carro, con moto, todo, trae y todo. ¿Por acá no viene el basurero por acá? Sí, viene diario. Diario viene recoger las 7, las 8 está recogiendo. Se recoge, si no, ¿cómo estaría lleno? Pero así venía votando, todos votan, con moto, con carro, todos votan. ¿Vienen de otros sitios a votar? Sí, del cementerio, toda esta pampa, con especial, vienen con carro, con moto, dejan ahí. Y por eso vienen felizmente recoger las 7, nada más vienen recoger. Ahorita hay poco ya. Siempre está ahí toda esa basura. Sí, siempre está. Basurero no ha pasado. Uy, raras veces que vienen y la gente montona toda esa basura de todos lados, vienen y traen. Se ve feo, pues. Ah, vienen de otras zonas a votar. Vienen de otra zona a votar. La gente que vende acá, los jugos, todo eso, la gente que viene acá a consumir, ¿no le da mal aspecto? Mal aspecto da, pues. Da mal aspecto, se ve horrible, aparte que está al lado del hospital, se ve bien horrible esa basura. Ah, claro, pues ya que ha entrado el señor mozo, tantas promesas que ha hecho, si quiere hacer algo de venir y mandar para que voten toda esa basura. Ya, ojalá que lo cumpla, pues. Vecinos de la zona muestran su malestar con este problema, hacen un llamado al nuevo alcalde de Vidal Salvador para que se pueda resolver el problema de la basura. No, pues, eso no debe ser así. Si estamos cerca de un hospital, por lo menos tiene que haber un poquito más de higiene, ¿no? Cerca de un hospital, ¿no? Y aquí está el mercado, ¿cómo es posible que esté la basura ahí? Por lógica, ¿no? La gente está muy... Hay que autoeducarse, que los erradique, pues, ¿no? Que haga mérito y que... No, por medio, por lo menos, ¿no? El mérito que él se gane es haciendo sus obras, ¿no? No, ¿no? En eso está también la erradicación de la basura, ¿no? La limpieza pública. El pandillaje. Efectivamente. Bueno, eso del pandillaje, ¿qué le puedo decir? Pues, eso ya viene, si se quiere decir, a nivel gubernamental. Porque yo pienso que si, ahora que se ha abolido el servicio militar obligatorio, eso es lo que trae tanta desocupación. Porque yo pienso que si hubiera servicio militar obligatorio, no habría pandillaje. Sí, mira, este... Mayormente de vez en cuando la gestión anterior lo recogía, ¿no? Pero ya desde que iba el mes de enero, van dos, tres semanas que esto se acumula, ¿no? Y a veces nosotros reclamamos, decimos... Parcialmente lo recogen, pero vemos que hay un total abandono, ¿no? Y estamos cerca aún, nosocó en un hospital, Centro Material Infantil, Juan Pablo, es un foco infeccioso. Dígame, ¿por acá no pasa el basurero seguido? Como les digo, pasa el basurero, pero el recojo es muy parcial, no logran... O a veces vienen los recicladores y desarman todas las bolsas, y entonces ya es imposible que ellos lo puedan recoger todo. Dicen que también vienen otras personas. Y arrojan, ¿no? Realmente la zona de fondo, la zona de arriba, que no... Vienen y la pasada que están subiendo y ¡fum! Dejan el bulto. Ahí usted ve, está vuelto al borde de la pista, son los que dejan. Con esta gestión que está iniciada, debe haber un cambio. Y lo primero que tenemos que cuidar en la ciudad de Vía de Salvador es la limpieza, sobre todo. Porque es un foco infeccioso. Ahora en verano hay mucha epidemia, mucha contaminación. Y estamos frente a un centro materno infantil, Juan Pablo II, que esto realmente genera muchas enfermedades. Entonces hago un llamado nuevamente a las autoridades municipales, que pongan orden, porque siempre vemos que esto no lo cambia, siempre está así.